Llegar al estadio donde vamos a presentar el encuentro y tal, que gane y califica, ¿no te acuerdo? Que gane y califica, ¿no? Y ya llegamos llegando a la Estadera Triunfal, ahí está el profesor, Ernesto, el Tigre, vamos llegando a la cancha, el Tigre. Son los jugadores, así que yo no entro, vamos a estar por otro lado. ¿Con quién te peleaste? Un poco. ¿Con quién te peleaste? Ese es el choco de la balandilla. ¿Con quién te peleaste? Se lo echó con los vistas del café. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Para aparte un carton Listo gratis Listo gratis en el bar bar Para libre hora Para libre hora Para libre hora Para el grupo y para Rafa, para que quieras, o sea, para el senador. Quiero que entregan a Rafa. Quiero que entregan a Rafa y ahora nos vamos a hacer el próximo foco a demostrar el coño y el próximo partido para él. A ver, Mejía, a ver, Mejía, unas palabras. ¡Foco! ¡Eh! No, porque vamos a partir de la madre, pero yo siempre lo que dicen, que ya nos partimos de la madre muchas veces, para no nomás, porque hay gente y abarcarnos para abajo. Porque echarle ganas para ellos para llegar a la final. ¿Para Marisa? ¿Puedo poner la cadáver? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que saquen las chaves de las cadáveres! ¡Que no te es chaves, Rafa! No, una acción para las cadáveres. Una que te ríste y la otra, ¿por qué no la pegas ahí en tu...? ¡No, no trae nada! ¡Autografiada por el cadáver! ¡Con el nombre de la cara aquí, eh! ¡Ah, la queman si quieren! ¡No, ya está si quieren, eh! ¿Para qué pagó alguien comentar? ¿Al grupo o a lo que quieras? Que gasta, pues, está llenado, pues, güey. ¿Qué parte es tuya? Y que, pues, va a echarle ganas, porque el partido, pues, va a echarle ganas para ti. Ah, yo también, ya te voy a comentar, porque acá está acá. Todos están respondiendo lo mismo de echarle ganas. ¿Sabéis qué? O sea, yo les agradezco el detalle, pero ustedes son los que van a demostrar ahí adentro. Y que la gente no había acabado si le traen ganas y de seguida dejamos el cabrón. Es lo que es un par, para que la gente hable bien de ustedes. ¿Sabéis? ¿Acá? ¿Qué acá? ¿Qué acá? ¿Qué acá? ¿Cómo? 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 Yo, Rafa, que fue, es que, con lo que usted dice que Rafa nos tiene, la vamos a demostrar en la cancha y más, no más Rafa, también la gente que nos viene a ver, vamos a demostrarle. ¿Qué? Vamos a demostrarle, que se veamos. Vamos a demostrar de campeones. Vamos a ver lo que demostró Rafa cuando él estaba en sus tiempos que jugó, a cargo de él. ¿Era? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No! ¡Está cargando por atrás! ¡Beso! ¡Beso! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Beso! ¡No lo pierdan ahí, Boco! ¡No lo pierdan ahí, Boco! ¡No lo pierdan ahí, Boco! Es que están saliendo, güey Es que están saliendo, güey Es el segundo tiempo del partido Ya va a calentar el pañal Que ahí va A calentar el pañal 1-0 perdiendo la Jense Ahorita vamos a remontar Porque tenemos equipo para hacerlo Y también va a Toño a calentar ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ey! 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 ¡Llegó! ¡Ay, güey! Si Sabas, si Sabas Se cayó Correse al centro Correse al centro Eso Es el último jugador Es amarilla Es el último No, no, no Es el último jugador Que no te alejes 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 Que no te alejes